Lamentablemente una joven con 27 semanas de gestación, quien quedó herida durante el sismo registrado en Piura, perdió a su bebé. Ana Macalupún Fernández sufrió una fractura de cráneo luego que una pared de su vivienda colapsara y cayera sobre ella. Por la gravedad de su estado, se ordenó que sea trasladada de emergencia desde el distrito de Huaca, en Paita, hasta un hospital de Lima. Desafortunadamente, el bebé no resistió y falleció a las pocas horas de su llegada a la capital. La congresista piurana Maricruz Zeta confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales. Ana Macalupún continúa bajo supervisión médica en el Hospital 2 de Mayo. Empieza este enlace con una lamentable noticia y es que luego de registrarse este sismo de 6.1, cuyo epicentro fue aquí en la provincia de Suyanar. El día de hoy nos hemos enterado, bueno, ayer en la noche, que ha fallecido el hijo de esta gestante que fue trasladada el mismo día del sismo. Ella se le cayó una pared, por eso tuvo fracturas en el cráneo y en su rostro y ella fue trasladada hasta el Hospital 2 de Mayo. Sin embargo, el día de ayer, lamentablemente, tras una cesárea, falleció su bebé. Nos encontramos con los familiares, con su madre, exactamente, la señora Margarita. Primero, para brindarle las condolencias del caso, porque recordar que es su primer hijito, el primer bebé, su hija de tan solo 25 años, su única hija, ¿no? Mi única hija. Bueno, muy buenos días. Mi hija, 25 años, Ana Macalupo Fernández. Mi única hija. ¿Cómo se encuentra ella? Yo ruego a Dios. Bueno, a mí, mi nuera, mi hija me ha dicho, mi nuera me ha dicho que ahorita se da la operación. Pero eso es lo que yo nomás sé, no sé más porque no me quieren decir. Lo que nos comentan algunos familiares, Patricia, Jorge, es que efectivamente están esperando que se le pase todo el tema de la operación, los medicamentos, para que ella pueda tener una reacción. Ella todavía se encuentra hospitalizada. Ya han viajado algunos familiares hasta la capital. La señora, su casa quedó destruida, ¿no? Ella está viviendo incluso en la casa de su familiar. Otros familiares se encuentran todavía en carpas, como podemos apreciar, porque ellos tienen un temor a estas réplicas. Van 17 réplicas que se han registrado después de este sismo de magnitud 6.1. Ahora, lo que la señora Margarita está pidiendo, en todo caso, es que su hija, por ser joven, pues se le pueda brindar una cirugía. Una cirugía, porque mi hija es joven. Y al ver, a ver si su rostro se puede, mejor dicho, trasmar ella. Claro. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, por favor, y agradezco que me le... una cirugía plástica. Eso es lo que yo pido como madre. Sobre todo que reaccione favorablemente ante estas operaciones y finalmente, pues, el pedido y también la ayuda de las autoridades por parte, ¿no?, de la municipalidad, gobierno regional, ¿no? Porque todavía ellos están durmiendo en las calles, ¿no? Todavía no viene la ayuda. Todavía no. Le agradezco al señor padre Víctor, de aquí de La Huaca, y le agradezco también al... Que les están ayudando, pero todavía no es seguro regresar a casa. No, no, yo estoy recibiendo ayuda, y señor alcalde de La Huaca, que me ha prometido, pero todavía no, no tengo nada. Así es, todavía hay que levantar algunos registros, le agradecemos, señora, hay que levantar algunos registros para que puedan tener la ayuda que necesitan. Todavía este es ya el tercer día que estas personas están durmiendo ya en las calles, así que esperamos que la ayuda también venga hasta el distrito de La Huaca. Esa es la información lamentable que tenemos a esta hora, Patricia Jorge, desde la región de Piura.